¡Hola a todos! Cambiemos su cara. Píntala con acrílico amarillo. Dibuja ojos nuevos. Enormes pupilas brillan. Resalta la boca. El niño está envuelto en tela amarilla. ¡Mi color favorito! Recorta las plantillas. Completa nuestro atuendo con una camiseta. Colorea las palmas. Detrás de los hombros tenemos un segundo par de brazos largos. Es hora de cambiarse. El jugador se puso la chaqueta. Esta sala de misiones es oscura y espeluznante. Nuestro jugador tiene una misión para los niños. Hoy va a ser divertido. ¡Oh! ¿Quién está ahí? Una sombra gigante se eleva en la pared. Escuchen todos. Escondí el caramelo. Su tarea es encontrarlo primero. Y estamos empezando. Todos empezaron a buscar. Está bien. Los ayudaré. Definitivamente está en esta habitación. ¿Qué tal más pistas? Este es el punto de la búsqueda, tonto. Nada aquí. Igual aquí. ¡Alto! ¿Lo encontraron? Buscamos por todos lados. ¿Estás segura de que está aquí? Por supuesto. Oh, está en mi bolsillo. Está bien. Hay suficientes dulces para todos. Elija plastilina. Mezcla el tono deseado. Da la forma del antebrazo. Fija el marco. Añade tendones. Oh, gracias. Esta telaraña te vendrá muy bien. Ensarta las cuentas. Este brazo robótico se ve espeluznante. Oh, toma una flor. Nuestro caballero invitó a Poppy a una cita. ¿Qué quiere ordenar? No te preocupes. Me he encargado de todo. Camarero. Aquí está su plato. ¿Pero qué es eso? Hay una enorme mano aterradora en el plato. ¿Esto es algún tipo de error? No, no. Echa un vistazo más de cerca. El jugador se quitó el anillo de la mano. Poppy, ¿quieres ser mi esposa? ¡Qué romántico! ¡Claro que sí! Tenemos una nueva pareja feliz. Cose un velo para las damas de honor. Tool brillante. Exactamente lo que se necesita. Corta las cintas. Decora con moños. Las damas de honor estarán encantadas con su nueva ropa. Mommy Long Legs tuvo una fiesta de té con Poppy. Las chicas discuten la boda. De repente... ¿Qué tenemos aquí? Una noche de chicas. Vamos a bailar y divertirnos. Aquí está mi velo. El velo de Mommy Novia y el velo de Poppy. Una abeja también quiere un velo. Poppy está dispuesta a compartir. ¿Y tú? También necesitas un velo. No te preocupes. Lo tendré tarde o temprano. Siempre soñé con una boda hermosa. ¡Qué lindo! Y aquí estoy. Finalmente soy una novia. Oh, un disco con tu juego favorito. Vaya, ha parecido un rollo de alambre. Cubre con un gorro. Un poco de magia. Un pequeño resorte. Haz un fondo de tela. Pega los lados de la canasta. Fija las manijas. Preciosos ojos y hocicas. ¿Qué es esta tan divertida? Un perforador y solos pétalos. Recopilemos más. Algo muy romántico se avecina. El conejo Bonzo decidió sorprender a los recién casados. ¿Serán tan felices? ¿Cesta, puedes ayudarme? Por supuesto. Mientras tanto, recogeré las rosas. Ya son suficientes capullos de rosa. Ahora los suavizo. Así es. Pétalos perfectos. Viento. Todo está arruinado. Amigo mío, ayúdame. Bonzo tomó la canasta y comenzó a atrapar los pétalos. No, no, no. No, no, no. Lo hicimos. Bye. Al perrito le encanta el té de rosas. No me sorprende. Oh, se comió todos los pétalos. Tomemos prestada la tela de un fantasma. Dóblala por la mitad. Delinea la plantilla. La costura es perfecta a lo largo de los bordes. Un vestido está casi listo. Decora este magnífico dobladillo. Pruébalo en Poppy. Wow. Añade puños y un cuello. El lujoso velo para la novia está decorado con una tiara. No olvides un ramo de novia. Poppy está lista para la ceremonia. Las chicas ya están esperando a la novia en el salón de bodas. Bueno, ¿dónde está? Oh, señoritas, tantos problemas. Estoy aquí ahora. Elige tu vestido rápido. A ver. ¿Qué les parece? Blanco, pero falta algo. ¿Qué sigue? ¿Y este? Es hermoso, pero no para una boda. ¿Tal vez un atuendo de vaquero? ¿Qué? Poppy, detente. Creo que lo encontré. Hermoso. Oh, la novia Poppy. 10 de 10. Un ramo. Gracias, chicas. No podría haberlo hecho sin ustedes. Haz un agujero en la caja de cartón. Pausa para el café. ¡Mmm, qué rico! Estos tubos serán útiles en el taller. Envuelve los tubos con papel de espuma. Haz cortes. Colócalos en una fila, como espirales. Adjunta los botones. Pega espuma de polistireno. Añade tiras. Y aquí está la palanca. Arma una máquina para amasar. Esta enorme máquina es perfecta para los pasteleros jóvenes. Mommy Long Legs se mueve en la cocina. Los platos están listos. Consigue los ingredientes. Los brazos largos lo hacen más rápido. Amasa la masa y ponla en la máquina. Raro, hay humo. Ups. El primer panqueque siempre es un poco complicado. Un par de golpes con un martillo mágico. ¡Hurra! Funcionó. Eso está mejor. Haz un pastel. ¡Qué lindo! Y el toque final. Una popi de caramelo en la parte superior. ¡Bien hecho, máquina! Hicimos un gran trabajo. Divide el cartón en partes. Coloca los patrones sobre la tela. Deja un margen en los bordes. Ahora tenemos una cubierta de tela. Pon páginas con frases. Esta carpeta tiene un hermoso lazo dorado. Agrega una inscripción. Es importante no olvidar tus votos antes de la boda. Todos los invitados se reunieron para el comienzo de la ceremonia. Jugador, ¿estás listo para casarte con esta hermosa novia? Sí. ¿Y tú, popi? Por supuesto. Genial. Pueden intercambiar votos. Estoy preparado. Entonces, ¡ups! Necesito mi libro. Y sí. Poppy, juro por siempre compartir penas y alegrías contigo. Estar juntos en la salud y en la enfermedad. Amarte por siempre. ¡Oh, qué conmovedura! Pero no termina ahí. Esto tomó una eternidad. Ya casi termino. Todos se aburrieron y el padre incluso se durmió. Oh, empieza a hacer calor. Me esforcé mucho. Gracias, cariño. Fue maravilloso. Nuestra novia está satisfecha. ¡Guau! Aterrizaje de ovni. Un poco de magia. ¡Guau! La espuma de polistireno está disponible. Recorta el poliedro. Los cuadrados están en todas partes. ¡Qué brillante! Protégelo con palos altos. Construye una tienda. Pinta la madera de rojo. Recorta detalles de papel de espuma. Instala las ventanas. En lugar de paredes tenemos cintas. En el centro hay colgantes con bolitas. ¡Qué increíble lugar! Esta boda está en pleno apogeo. Los invitados ríen y se divierten. ¡Mi bella esposa! Te invito a nuestro primer baile lento. La pareja subió a la pista de baile. Disfrutan mucho de su primer baile lento. ¡Qué lindo! Es hora de cambiar la canción. Vamos a divertirlos. Todos los invitados se unieron a los recién casados. Acomódense. Tomemos una foto de boda. Espera. Necesito arreglar mi cabello. Sonrían. Sonrían. ¡Suscríbete!